La ciudad de Trinidad cumple su primera mitad de jornada de encapsulamiento. Nos vamos en vivo con Paul Gernillo, que tiene el informe. Adelante. Vamos a hablar con uno de los responsables de las redes en este momento, que también ha estado coordinando el trabajo que se ha realizado en los diferentes barrios. Doctor Michael, nos informa por favor acerca del trabajo que se ha realizado. ¿Cómo estamos? Buenos días. La verdad que estamos muy agradecidos por el trabajo que se está realizando de forma conjunta con los tres niveles, con el nivel nacional, departamental y municipal. Y qué más también agradecernos con el esfuerzo y la unión que se está haciendo con lo que corresponde a las universidades, porque sabemos que él nos está dotando de infraestructura y al mismo tiempo también tenemos estudiantes de la Facultad de Medicina del quinto año. Tenemos el apoyo también de los profesionales de ontología, ¿no? Que se han asomado a este trabajo arduo que ya venimos llevando hace bastante tiempo, ¿no? Las brigadas estuvieron en los barrios. Sí, la verdad que ya se arrancó ahora las brigadas en los barrios de nuestra ciudad de Trinidad. Hemos empezado por los barrios más lejanos hacia nuestra ciudad, informar a la población y al mismo tiempo agradecer, ¿no? Porque se está recibiendo de una forma correcta a este personal de salud que está yendo a su domicilio para hacer la valoración correspondiente, ¿no? Gracias a esta atención domiciliaria que se está realizando, pues es fruto de ello de que tenemos pacientes que hemos llevado a hacer su prueba para COVID, que tenemos un equipo bastante amplio ya movilizado para ellos. Han llevado a su domicilio mediante una ambulancia, lo llevan al lugar de su toma de muestra y lo retornan a su domicilio también al mismo tiempo. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de la mitad de jornada? Bueno, no, la verdad que gracias a Dios se ha tenido una evaluación bastante positiva, ¿no? Debido a que estamos dotando de medicamentos a la población que así lo requiera. Se está llevando un equipo también de que está haciendo el entrego de víveres para que puedan alimentarse. y al mismo tiempo, ¿no?, de que están siendo recibidos por la población de una manera exitosa y agradecido de todo corazón con ellos y pedirle, ¿no?, que sigan apoyando a este personal de salud que va a estar constantemente ya yendo a su domicilio para poder darle una mejor salud y un mejor seguimiento y tratamiento adecuado y oportuno. ¿Personas sospechosas en aislamiento ya se han dispuesto de ello? Bueno, no, ya se ha, justo hace unos minutos he hablado con el encargado del centro de recuperación ya se ha derivado un paciente que va a ser llevado a ese centro de recuperación porque el personal de salud ha visto, ¿no?, de que requiere tener una atención más minuciosa con profesionales de que estén con atención con profesionales las 24 horas y es por ello que ya tenemos un paciente que está por llegar a estas instalaciones en lo cual seguirá su tratamiento como debe ser hasta que se le pueda dar su alta y pueda retornar a su casa sin ningún problema. ¿Y las instituciones cuáles? ¿Se está recibiendo seguro? Bueno, no, la verdad que, como dije anteriormente, gracias a Dios hay una coordinación ya de los tres niveles tanto a nivel nacional, departamental y municipal. En este momento estamos trabajando de forma coordinada, tenemos ayuda de todos ellos. Es por eso de que hasta el momento ha salido un éxito, se puede decir, en cuanto a lo programado que tenemos ya hace bastante tiempo. Ahora, doctor, en horas de la tarde, ¿hasta qué hora se va a trabajar para que la gente espere en sus domicilios? Bueno, no, este trabajo, como sabemos, todos los días va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche que van a tener personal visitando sus domicilios, pedirles, ¿no?, de que tengan un poco de paciencia porque sabemos de que la ciudad es bastante grande, pero que conforme pasen los días van a estar llegando los médicos y hacer esta atención oportuna y adecuada. También para tranquilidad de la población es de que ellos sepan de que nuestro trabajo no solo termina el día viernes o el día domingo, ya con este encapsulamiento que tenemos y con las atenciones. De aquí en adelante vamos a tener constantemente profesionales para que puedan hacer las visitas domiciliarias. Es por ello, ¿no?, que se ha contratado más de 70 personas profesionales en el área de la salud para que también pueda hacer este trabajo de atenciones domiciliarias de aquí en adelante hasta que podamos salir de esta emergencia que es el COVID. Dios quiera que sea pronto. Muy bien, ese es el informe con el doctor Michael Guardia que nos estaba informando acerca del trabajo que realizaron las brigadas en los diferentes barrios que salieron desde las 7 de la mañana aquí en la Ciudad de Defendida, Departamento del Valle.